como acaban de ver Marta Isabel Bolaños terminó llorando en la casa de los famosos como cosa rara y es por un desayuno mal planeado mal organizado o quién sabe qué intenciones tenían hacer con ese desayuno lo cierto es que esta mañana pudimos ver cómo Julián Trujillo se demoró mucho en ir a la cocina a realizarles el desayuno recordemos que los participantes están por decirlo así todos están castigados porque Julián Trujillo es quien les tiene que cocinar aunque el castigo es de Julián vimos que Marta Isabel Bolaños entró a la cocina y pues empezó a ayudarlo y mientras estaba en esta situación tuvo una confrontación con Alfredo ya que le dijo que bajara los pies de la mesa Alfredo se paró y le dijo a Pantera y a Melfi que qué pasaba con esas caras lo cual molestó un poco a Marta Marta no sabemos por qué Melfi le contestó fuerte y bueno ahí quedó todo pero lo peor vino después cuando al final de hacer el desayuno Julián y Marta le habían servido a Pantera y Pantera les dice que para qué le hacen un desayuno sabiendo que él ya sabía que Pantera había desayunado que si la intención de él era que el jefe notara más de que Pantera se había preparado su propio desayuno para que de pronto lo castigara lo cual obviamente enfureció a Marta Isabel Bolaños que al final terminó llorando como siempre y se lo tomó todo tan personal que se fue hasta llorar al cuarto diciendo que todos estaban en contra de Julián que ocho contra uno la verdad es que muchas personas ya no entienden a Marta Isabel Bolaños dentro de la casa ustedes qué opinan de esta situación que tal vez no sé si sola le hagan un sin 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 sin- BUT Video de interpretar algo realmente